Tenés razón, Junior. Pero, te veo como preocupado, como achantado. Bueno, sí, es que hoy es la promoción y no tengo como recoger 150 acordos. No, hombre, cómo no, se pueden conseguir. Ven a París Palenco. Es que solo paso aquí jugando. Aquí jugando a bifol. Solo aquí me mantengo en el cuadro. Y a la puerta estoy pidiendo un poco de pan. Hoy muero de hambre del pan. Vamos, todavía debía ir a recoger ese dinero. Vamos, no, vamos. ¿Cuándo me abogás? Ya, yo no sé si creer ahorita. Dale pues, llámosle a Melita. En serio, mira, yo tengo una gorra de Eric Jeter ahí. Yo tengo 150. ¿En serio? En serio. ¿Qué es, Junior? Nos rifamos. ¿Es de tu equipo? Sí. ¿Qué es, Junior? ¿Qué es, Junior? ¿Qué es, Junior? ¿Qué es, Junior? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.